Hola pepotes, bienvenidos a una nueva videoreacción Esta vez no me lo ha pasado nadie, estaba yo por Youtube ahí mirando vídeos y me he encontrado con uno que se llama A Benge Sevenfold Malagueña Salerosa Digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Malagueña Salerosa? Bueno, antes que nada os pongo antecedentes A Benge Sevenfold es una banda que a mí me encanta, yo de hecho he ido a uno de sus conciertos que hicieron aquí en Madrid por 2013 creo que fue, o 2014, no me acuerdo pero bueno, también tengo el logo tatuado, lo que pasa que no se ve aquí muy bien pero lo tengo aquí en el brazo, tengo una camiseta y todo que no sé si se verá, pero bueno y no sé, o sea, ver un título A Benge Sevenfold en español ya es como ¿qué está pasando? porque a ver, tú estás acostumbrado a cosas como Nightmare Welcome to the Family, que son temas, digo temas conocidos que todos conoceréis High to the Queen, incluso Dear God Dear God, que es una balada preciosa y ver un título en español ya es como no sé qué está pasando aquí así que nada, yo le voy a poner aquí al play, no sé cómo me voy a encontrar como siempre pero usted está nervioso se ve que el vídeo lo han publicado hace nada, hace un día porque hoy es día 10 y aquí en la fecha pone que es día 9 cuando se publicó, 9 de junio y vamos a darle al play, espérate, ¿cómo está el tema volumen? Vale, está bien por nada, vamos allá, a ver qué me encuentro bueno, esto es sí, esto es A Benge bueno, se nota ahí un vale, suena como mariachis como guitarra española de fondo está cantando en español o sea es que, o sea pararía el vídeo y diría que vieseis cualquier otro vídeo de los suyos pero es que esto, o sea esto es nuevo para mí es nuevo en A Benge o sea, yo estoy viendo el vídeo pero ahora mismo estoy en mi cabeza como diciendo ¿qué está pasando? o sea ¿cómo puedo estar tanto tiempo haciendo eso, tío? mira, eso ya era más más de A Benge eso cuando ha cambiado el o sea, cuando ha cambiado eso y aquí más anuncios por favor, no me no me chaféis el vídeo copyrights pero mucha guitarra española pero no veo quién la toca se les ve a ellos ahí en el estudio y tal pero la canción está muy guapa venga, más etiquetas a ver si las tengo que quitar todas es como una cosa por dentro de estar tocando un tema español un grupo que te gusta que no es de España, obviamente yo creo que todos estamos esperando lo mismo a ser solo de guitarra de A Benge es típico que debería venir ya a Dios quisiera beso tus labios quisiera no a nadie de estar hermosa y decirte mi hermosa no, siquiera me hagas ¿Qué es lo que daha circumc necesario そ faнали? ¿Qué hay que más jeans'' al月? He jubile 끝 9 9 10 11 12 Sí, me hace súper extraño escuchar a este hombre en España. Yo lo siento, pero es que se me hace muy raro. Pero bueno, lo hace muy bien, ¿eh? Pero claro, malagueña es de Málaga, o sea, es de aquí. Es de España. No hay más. ¿En serio? ¿Ya se acaba? No, yo quería más, hombre. Bueno, ahí ya sale el nuevo álbum de Avenger, como siempre hacen para promocionarlo. Y joder, es como, no sé cómo decirlo, es como una sensación rara. O sea, un grupo al que tú estás acostumbrado a escuchar de una manera, con sus temas y todo eso, siempre en inglés y que te canten en español, es súper raro. Pero me ha gustado, me ha gustado. O sea, la mezcla ha estado bien. No es el típico tema y que suena... Yo no, 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 no. Pero yo qué sé, es como... Algo calmado de ellos, que también me gusta, ¿sabes? No sé, es una mezcla de sensaciones muy rara lo que tengo ahora. Pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, os haya sorprendido como a mí. Como digo siempre, dadle a like, suscribíos para más, compartid este vídeo en vuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, pepotes. Venga, dale ya a ese botón de like Suscríbete, coméntame, me hará muy feliz leerte Y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr Porque si no, no creceré en suscriptores mucho más Te doy la bienvenida y espero que te lo pases muy bien